¡A la besa de sus manos, mis cristes, hermanos! ¡Pocas en la fiel! ¡Alabando a nuestra madre, la Santísima Virgen María! ¡Huezate! 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 ¡Siempre consiguidores! ¡Ven Cristo! ¡Huezate! ¡Huezate! ¡Oh, Virgen de Dolores! Oh Madre de bondad, mi salvación segura será tu corazón Oh Virgen de Dolores Oh Madre de bondad, mi salvación segura será tu corazón Por medio del Rosario Tú nos quieres salvar, salvarnos Madrecita, salvarnos por piedad Salvarnos Madrecita, salvarnos por piedad Oh Virgen de Dolores Oh Madre de bondad, mi salvación segura será tu corazón Mi salvación segura será tu corazón Y seguimos alabando A nuestra Madre Virgen de Dolores Alabando al Señor Amor 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 ¡Gracias! 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 Oh, Virgen de Dolores Oh Madre de bondad Mi salvación segura Mi salvación segura será tu corazón Mi salvación segura será tu corazón ¿De quién? De Cristo, alabando al Señor Síguele, 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 santo ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo!